El panadero con el pan El panadero con Afelios Y ahorita me sale este coso hardsteel Predicción Ahí está No Doble Tampkins ¿Es Tampkins al 3 con Báculo del Arcángel, gente? ¿Qué hay, Chelo? Vamos bien, güey, casi hemos puntuado en todas No, ya no vivo en Jalapa, güey Normal Gente, es esto al 3 Jinx al 3 Kat al 3 Nara al 3 La que puede puede y la que no puede soporta Voy a hacer economía y ya está, ¿no? Voy a hacer economía y ya está, ¿no? Hacemos economía y ya está, ¿no? Hacemos economía y ya está, ¿no? Hacemos economía y ya está, ¿no? Tu cara Tu risa y tu pelo Gente, ¿hacemos economía y ya está? La compo de Zed Carry No, no la he visto Pero no me parece que sea un carry Riven con ese Corki Realmente es otros discos Choli tiene Ambos hitieron Tariq Disco Tres personas hitieron Tariq Disco Y una Nami Disco Nada, amigo No, 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 no No, no, güey Nada, güey, no Nada, güey, no Switch Aprovecho la etapa de la partida Para desearles a todos ustedes un buen provecho Si están conmigo, estoy en Andocenando Mientras ven en el stream Muchísimas gracias por apoyar mi contenido En la hora segura de la comida Sé que puedo quedarme una ficha Porque somos uno de oro Pero da igual Ojalá me tocan Me hubiese tocado él ¿Se está aprendiendo a jugar True Damage? Pues sí le sé jugar True Damage Me jode si me toca él Y se vende todo Guante igual estaba bien, en verdad Era guante Discos, discos, discos Encima dos con custodio Amigo No puede ser posible que todos Estén en la misma salida Es que es absurdo Es absurdísimo Este no puede vender fichas Va a jugar Annie El peo es este tipo Mira Disco Oh my god Y va a jugar con doble Ginkly En verdad es comprar Kale Kale por sobrescena Intentar jugar Penta Kills También podría quedarme esto Al menos para Minions Voy a crear esto para Minions Porque, o sea El Penta Kills que me puede salir ahorita Solamente es Kale O sea, perdón Este Olaf Ah no, pero si ya me puede salir, ¿no? Si me puede salir Nary y Kale ya ¿Eso también sirve contra Minions? Si el primero en morir en cada combate Contra jugadores Ok, da igual Subimos de level Metemos cualquier mierda Es que es AP Báculo o guante, ¿no? O Morelo o Báculo Morelo o Báculo me gusta Pero para un Tartus No me gusta eso La batalla es una danza Y los afortunados Encuentran su margen ¿Qué? ¿Cuántas de nombradas Antiguar Cartus Y ya está No, la mierda Todo Manto del ocaso También Uy, amigo Me está ando frío Por ser TF No, todo el mundo va TF Pues será que está lloviendo Porque tenía ropa colgada Nena Disculpame Y si te ilusioné Yo no lo quise hacer Ocupo un Kennen Kennen me da super fan Y sentinela True Damage Con todo esto Eso un Mordekaiser Mordekaiser Nard también De hecho Mordekaiser Nard me ayuda más Que esto Baby, no Uh, Dolorcita 3 Me gusta Uh, Loto Ornado, amigo Vamos con Loto Nice ¿Rotraviezo por Nard? Let's go, amigo Me rehúso a darte en último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo veas En el fondo Oh, la bestia, amigo Lo que pega a Kayle Cuando revienta Con el ulti ¿Cuánto tarda en hacer eso? 5 segundos Después de 5 segundos Lo hace Penta No, pero ya tengo Penta aquí Claro ¿Quién es mi Penta aquí Faltante ahorita? Olaf 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 o que en carrusela Hay un Kartus, ¿no? O sea, al final Esos objetos de daño físico Este va a jugar también Penta aquí Son objetos de una Kali Ay ¿Qué esto va a usar? Me dio muy bien, loco Pero el torneo me fue de puta madre La verdad Lo jugué súper bien En general Oh Qué rota está Kayle 7000 Pues es lágrima, de hecho Deniego el TF A los que van a jugar TF Y Para mi lance de Sojin Doble Twitch A ver Ten en cuenta que también Todos los que van a jugar TF Pueden transicionar a A Kartus Hay que te cuide con eso Voy a jugar Pentas Podría meter discos acá Creo que vale la pena Voy a subir aquí Ya me di cuenta Ella sabe más que tú Así que no sea tonto Chique No le mientas Voy a hacer 50 de oro Venderme todo esto Es que esto lo voy a ocupar Si jugamos Pentas Pero los puedo buscar de vuelta Los puedo buscar después otra vez A la mierda Loco Qué rico Pega la Kayle La necesito Sí, es por los ítems Lo que vamos a jugar Por los objetos Y porque Pues sí Es meramente por los objetos Estos objetos en Kartus Son Core Tenemos otro Ornado Este pues es el lance de Sojin Casi todo el mundo va a jugar Twisted Fate Entonces creo que voy a ir por eso Ah, Kayle el 3 nunca ahí En ese spot no La gente se iba a poner muy fuerte Es buena O sea, tenemos buen spot Estoy un poco loca Pero es que la gente va muy fuerte Y si la gente O sea, si yo no estoy cerca O sea, si yo no voy a hittear Kayle el 3 súper rápido Y los de todos van a rushar Nivel 8 en 4-2 4-1 No es tan buena idea Porque si no te sale Los demás estabilizan antes que tú Básicamente Yo soy puro cruz hasta la muerte Si juegas mal la primera jornada Te voy a hacer un hilo en Twitter Puyendo tu salida ¡Sáquenlo! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno, amigo! ¡Soy muy bueno! 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 Gracias, gracias 버 laws Tranquiste la suerte Esto puede ser útil Esto no ¿Es chispa? Y yo que tengo ganas Si tu kartus ahora ya tiene 3 ítems Ya no necesitas super fango Exacto, si tenemos 3 objetos ya no Termine 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 Hay que quitar acá Anami ETF ¿Cómo es posible Todas las partidas con esos roleos? Un ejecutor Baker Si es lo correcto, hola Sherlock Esto no Oro no, castas de combate No, cruza a tu enemigo puede ser Yo iría por conjunto cibernético Voy a tratar de que salga Algo de curación Vamos con cruza a tu enemigo pues Fuera de mi escenario Ah, este me gana, güey ¡Ay! ¡Ay, Gring! ¿Y ese Equal 2 todo random? Pues, güey, pues es lo que tengo ahorita Hay que jugarlo Me da sentinelas, ¿quieres o no? En lo que me sea la Lilia de vuelta Es que, esto que dice Foca Loca No sé si jugar No, Kartus ultió fiches que se iban a morir No sé si jugar superfan Tendiendo estos objetos en Kartus Probablemente es buscar lance de Soji Y no jugar superfan Probablemente Voy a quitar Gragas Dejé Gragas dentro Ay, sí, quité Gragas Dejé Gragas ¡Ay, botitas! Sí, Gragas sobra ¿Y esto? Venición Radiante Pentakill Superfan Pogo Sentinela O sea, creo que lo que necesito es que la compa aguante todavía más Y creo que los 4 sentinelas justamente se les da a eso Pero ocupo la Kali Necesito algo que haga más daño Exacto, no vamos a jugar superfan Fichas Es copias Es copias Es exclamación copias Deberíamos poner fichas en verdad Copias es un poquito más Es menos intuitivo Ok Entonces es Thresh Sobre Nico Y a Kali Sobre Sobre Vex ¿No? Pero Claro Es que Vex me protege de las Akalis enemigas Porque sirve de bait De hecho creo que voy a usar el En mi vida práctica también de bait Vamos a ver cuántas Akalis hay Uh, esto está rico Ahora está el 1 a 1 Vamos a hacer esto A ver, tú no tienes a Kali Tú a Kali no tienes Pero puedes llegar a sacar una Tú no tienes 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 Ah, mira, nadie tiene a Kali Me con cartos Ejecutor Ok Um Nena Pero que tal vez Entiendas Pues yo creo que Si está en la mesa Es subir al 9 Y meter un ¿Qué será? Una y la hoy Simplemente para más línea frontal No, 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 no Es subir al 9 Y meter una Kiyana Una Kiyana que nos dé True Damage Y nos robe objetitos Si, si, si Vámonos al 9 Y metemos Kiyana Es quitar Echo Blixer Y jugar 7 Pentakills O sea, esto y esto se va Y entra Viego Kale O Viego Olaf Si, si, si Es eso Olaf Viego Matones con Ilaoi Y tendremos 7 Pentakills Mucha línea frontal Y con la Ilaoi todavía más Y si, si A huevos eso Lo que es cierto Es que tengo Morde 1 Ni siquiera tengo Pareja de Mordes Y él tiene mis objetos ¿Sabes? A ver, ni siquiera Estoy usando los objetos La verdad Tengo un poquito De relleno 3 no aturde Ahí está Karpus Acá mata todo Amigo, lo de que mate Prácticamente Haría una ulti Sentirá Te protege algo De los TF Sí, pero 7 Pentakills también Recuerda que 7 Pentakills Te da reducción de daño Con 7 Pentakills Ganas 25% de reducción de daño Para todos los Pentakills Y eso que ya sonó También te hace tanque Y hace más tanque A una Al Karpus Sí, Olaf Sí César Eri gay O por qué me atraes tanto Ah, o sea Yo te atraigo Y yo soy el gay No, tú no Creo que es al revés Loco Pentakills como Coloso Bastion Como Coloso Porque lo de Coloso Era reducción de daño Igual Warmox Esto es Warmox Siempre Vamos a subirle Podemos objeto Aquí ya Para el True Damage Akali por Bex No Es que mira El motivo por el que dejo Bex Una No le voy a poner objetos a Akali Y cuesta más cara Bex es más barata No le voy a poner objetos tampoco Pero Bex aturde Y Akali hace daño Pero si no le voy a poner objetos Tampoco va a hacer mucho daño Entonces mejor Bex que aturde Eso y que como Bex se quede en línea trasera Me ayuda un poquito A que sirva ahí de bait Y que mi Karpus No esté muy solito Y se sienta acompañado Sí, esta es la última Salchicha Te di lo que querías ¿Kartus sin Akali sirve? Siempre y cuando juegue Siete Pentakills Acá yo porque Hice algo medio raro Con los Sentinelas Y esto Pero Pero no Regularmente necesitas a la Akali Como ese Mierda Le pegó al Pero ni modo Aguanta Aguanten 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 Uy mierda Que close estuvo esto Estoy en racha Apáyanme que me quemo ¿Cuál no es buena idea Ignorar uno de oro Del muñeco de práctica? En el momento que te perjudique El posicionamiento Yo a mi no me perjudica No me perjudica nada Pero digamos Si ellos estuviesen jugando Con Akali Que es lo que me fijé hace rato Nadie tiene Yo tendría Así mira Tendría Bex en esta esquina Y el micro práctica en esta Para que no se muevan Y Kartus al centro Pero como no tienen Puedo seguir con eso ahí Tampoco hay mucho drama Yolik 2 ¿No? Roleamos Que bien se me da el jueguito Te salió todo en esta partida A ver Es que yo Yo trabajé la partida Para que fuera así Es verdad que tuve mucha suerte Con el Kartus Cuando roleé Eso es totalmente verdad Pero creo que la jugué bien Hice economía todo el rato La estuve gestionando bien Me comí otro culo Pero pesa no en tu cara Igual quiero 7 7 pentax Aún Aún quiero 7 pentas Estaba pesando bien al 10 Pero igual y desarrollé Todavía al 9 Sacar ese viego 2 Y este Olaf O agarrar provocador Y meter Kale También puede ser Espátula Emo Acá se agarra un emblema De estos dos La justicia y Yolik Tampoco me desagrada Le voy a agarrar provocador Y voy a buscar los provocadores Gartus Emo Kale con provocador Kale 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 Perdón Perdón Yolik Yolik Con problemas de personalidad Mira por ejemplo Acá ya mejor el posicionamiento Porque mira Se mueve el muñeco de práctica Y ahora me focusean al Yolik De primeras Amigo ¿Qué pido? ¿Yolik se buggeó todo? ¿Qué raro? Oh ¿Qué sexo amigo? Con siete Pentakins No matábamos Ahí a la Annie De una ulti Con cinco Perdón A ver Entonces me sobra Todavía meter una ficha Echo está de sobra acá Puedo meter un Emo Que yo creo que sería una Poppy al 2 Creo que es Poppy ¿Eh? Iba a sacar Thresh No Es guardián Es aturdimiento Está bien A ver En verdad O sea Un Blixren al 2 En lugar de eso Tampoco está mal En verdad Sí Cuatro Sentinelas Es que me gusta la idea De darle guardián al Yolik Y el aturdimiento de Thresh Es súper útil Es un muy buen CC ¿Pero qué valoramos más? ¿Más resistencias O el CC de Thresh? Yo me quedo con el CC de Thresh Vamos a quitar el Echo Y mejor una Poppy 2 Sí Aún así Rodrigo Que llena Roba objetos Pero quería armar El salepistola ¿Y la OI? También En verdad es cualquier legendaria Blitz por Thresh Carthus 3 Amumu Nah Nah Para meter un Amumu ¿Para activar Emo o no? O sea Yo digo Yo digo Poppy Porque nos da Emo Y además es un buen tanque Por cierto Esto es a casa Sí Teniendo el otro ¿Buen hacer guantelete? Sí Más crítico Se convierte en bono de crítico Si excedes el crítico Se convierte en bono crítico Es más daño Igual está Otro que está mal Irme al 10 ¿Es una opción? Irme al 10 ¿Es una opción, gente? ¿Ustedes qué piensan? O sea No les voy a hacer caso Pero igualmente Deja Para tenerlos en cuenta Puramente el protector Y culte pronto esto Me está dando frío 72 Pues podría subir Y meter esta mierda Este me puede dar problemas Ay, me posicioné mal Porque acá Thresh Va a aturdir a Karthus O no sé Porque tengo mucha línea frontal No, no la aturdió Pero Igual no debería haber puesto A Karthus ahí Sí, mira Ahora sí la aturdió Sí Cometí ese error De moverlo un pasito A la derecha Amigo Lo de Karthus Lo de Karthus Con loto prismático Y estos objetos O sea Objetos perfectos 7 Pentakins Y loto prismático Es un abuso O sea No hay forma de cumplir eso Más que con filo de la noche Supongo O sea Es demasiado Disgusting Stepbrother Es demasiado Disgusting Stepbrother Stepbrother Please ¿Qué? ¿Qué? Hola Andy Ese Yorix Es muy rico Se me acabó la sub Luego TF es el roto Yo cuando juego discos Siempre me pasa eso Con los Karthus Sí, yo cuando juego Karthus Luego los discos Me hacen mierda Amigo Está buggeado Yorix O sea Sí se tiene que dashear Pero se dashea Muy rápido Demasiado O sea Sí tiene que hacer eso De moverse Del dash Porque Provocadores Hace eso Pero como que es muy rápida La animación Es muy raro Queda el loto Adornado 45 de crítico A todo el equipo 40 de probabilidad De crítico A todo el equipo Y encima Tengo También Conoce a tu enemigo Que tengo 15% Más de daño Porque él tiene Sentinelas Igual que yo También tiene Guardian Compartimos Sinergis Entonces Si aprovecho El este Hola Chris Ya está Tomo uno Pa Que buen tomo uno Eh Andy Si tienes 7 hardsteel Te los queda siempre Si notas que sigues perdiendo Puedes bajar a 5 O hasta 3 O sea Es dependiendo de la partida Si vas viendo que estás perdiendo mucho Puedes quitar 2 Moneymaker Lo enterré La cartera De Ortega 930 Está Challenger Gente Y estamos en 880 Nosotros Estamos a 50 puntos Otra vez Siempre me quedo A 50 puntos Y bajo